hola donde creéis que son las 8 de la morning las 8 de la morning en godelleta bueno hemos venido a rodar los capítulos de la miniserie que por cierto no podemos decir nada vale solo que es para la agencia valenciana de turismo y que salen nosotras otros youtubers y entre ellos sale la familia verdelis enteramos que ha perdido en el ajo y mucha ilusión estamos muy contentas y bueno aún no hemos empezado a rodar nada estábamos aquí en preparación y nada que nos lo queríamos contar estamos en un huerto de naranjo súper chulo sí bueno huele que flipas mirar en medio de caminar mirar mirar y nada ahora os enseñaremos lo que podamos así que comienza nuestro día aquí tenemos a la nona estudiándose el guión y como es dori que digo bichete es que es curioso porque ya ves tú que nosotros estamos súper acostumbradas a la cámara verdad anna pero es que aún así te pone nerviosa porque ves los pedazos camarones la llevan los micros el tal de tanta gente dice que me voy a quedar en blanco y así total y ya ves tú estamos todo el día nosotros con la cámara en la mano o sea que que todo es el actriz no está y esperemos que nos salga bien mirar qué pedazos de la terrestre de la terrestre de la terrestre de la terrestre valenciana bueno chicos ya hemos terminado ha sido muy guay me ha encantado la experiencia y estoy viendo que nos han preparado un almuerzo que vais a flipar una vida bueno 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 tomatito de valencia y bajo que bajos somos los valencianos pero no hoy se señala siempre para aquí increíble aquí es donde estamos la auténtica naranja de valencia el huerto de sinis sinisterra sí y nada una maravilla de verdad cada naranja no os imagináis lo que pesa impresionante nos vamos a llevar un par de cacitos de naranja como está eso que ya sabéis que el zumito de naranja por la mañana no puede faltar ya hemos terminado de almorzar o escúchame no lo he grabado porque es que o sea estaba tan bueno que lo quería grabar pero estaba comiendo y no podía parar longanizas morcillas chorizo alabrasa en directo una tortilla de alcachofas recolectadas de aquí abas bueno de verdad esta huerta es una paca con la fría no cerveza bueno bueno tomatito de ensalada con olivas negras sin comentarios espectacular y nada ya hemos terminado nos hemos despedido del equipo majísimos a súper guay me lo ha pasado muy bien y ahora vamos a casa en busca de nuestra gorda sí nos vemos buenos días bichetes hoy es viernes son las 11 de la mañana ahora mismo por favor mirar qué fondo de pantalla me puedo morir de amor y bueno yo llevo despertadas de las 8 y media de la mañana he acabado de editar el vídeo he dejado cositas de correo preparadas que tenía que hacer y ahora vamos a despertar a la gordi y ahora no porque hoy nos espera un día cargadito cargadito tenemos que hacer unas fotos bueno muchas cosas muchas cosas hay esta tarde tenemos el evento de la inauguración de la joyería en agua a las 7 y nos tenemos que arreglar bueno 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 un día muy movidito así que os vais a venir con nosotros vamos a grabar blog y ya está que queda muy poquito para irse para nerja y hay que dejar todo atadito todo hecho y todo bien así que comienza nuestro día buenos días duendecito de la navidad a dormilona que eres una dormilona sí que tengo que venir a despertarlas porque si no no se levantaría si dice que sí dormilona marmota y aquí la otra marmota buenos días mirar mi tostadita que me acabo de hacer con pavo tomate bajo a ver aguacate y quesito y este batido que me hago bueno se ha convertido en mi ultra favorito de hecho ya llevo una semana y media que solo me hago este y es dos rodajas de papaya una de melón grande y un poquito de agua y está brutal o sea buenísimo 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 y bueno mirad lo que ven mis ojos un pequeño troll descalzo bailando bailando te has quitado el calcetín ay gorda y aquí la nona con su café si ya me he tomado la tostadita que haces ranita eh ay bailonga ranita bailonga aquí estamos arreglándonos pintándonos oye que pasa por aquí que ha venido elena y se ve que pensaba que la íbamos a dejar le ha entrado como un ataquito de pánico eh si si y mira se ha quedado así se ha quedado colocada como una escarabaza te tiene miedo elena mira como se esconde la tía pero que no me suelta me descojono está como para ir a la guardia no sé está preparada si si oye te llevamos a la guardia la semana que viene no hija la semana que viene es tuya por favor bichetes estamos a punto de pintarle las uñas a mía tenemos pintar uñas de niño y mirad cuantos colores tenemos para ir a la herja se las vamos a pintar a ver cual elegimos mirad cuantos hay que color quieres mi vida que chulis tía de cual se los pinto a mi el rosita este me gusta mucho o un azul el mani cura por favor ay no ay mía vas a ser la niña más fácil de cabaneja vale vale no lo soporto no le pinta ese pie porque me lo como estaba deseando que llegara el segundo momento ay que guapa vale oye que bonita mira como la nona mira a ver venga bueno nuestro día ya nos hemos pintado nos hemos puesto el look de lo quiero que nos llegó ayer que es súper guay que me encanta y vamos a hacer las fotos para subir a instagram luego yo me tengo que desmaquillar volver a maquillar en fin yo me quedo así así que vamos a ir os dejamos ya pero oiga que usted no puede ir descalza por la carretera mira pero bueno pero oye que haces descalza pero que haces mira 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 cariño siéntate bien siéntate venga ay pero que hace que te siente mía siéntate de piel no puedes ir es que me gusta el riesgo así venga a casa bueno bichetes de verdad llevo un agobio esta semana que me va a explotar la cabeza son las tres y media están todos comiendo abajo menos yo pringada porque acabamos de hacer las fotos de lo de lo quiero que os voy a subir al post hoy y los insta stories se ha grabado los insta stories y ahora estoy acabando de editar el vídeo de hoy que es viernes para que lo tengáis hoy y porque ya sabes que estoy intentando que tengáis vídeo todos los días de lunes a viernes y esta semana de momento reto conseguido y entonces estoy esperando a que se exporte el vídeo para subiroslo a youtube y ahora bajaré a comer tengo un hambre que me muero pero vamos de verdad que estoy muy agobiada hoy o sea hoy ya porque claro como llevo toda la semana sin parar y ya se está acercando el final de semana ya acabo en plan tengo sueño así que nada os dejo que voy a a subir el vídeo y bajaré a comer que creo que ha ido mi hermano a por paella así que ahora nos vemos si mia que has hecho que has hecho cuéntaselo a los bichetes pues hija nada he abierto un paquete de galletas que estaba cerrado porque estoy hasta la pepitilla de las tostas ricas sin chocolate y he decidido que me apetecía comer mesa de choco hoy y para adentro pero yo no te he dado permiso y que acaso lo necesito loz con las bolas pintadas aún pareces más traviesa bueno ya he medio comido eh he hecho lo que he podido ¿la ensalaría vas a comer más? no así que continúa nuestro loco día ¿Cómo era? Está grabando Hola No, y antes también No Ay, rollo, me arranca Intentando hacer Intentando hacer una foto Chula del regalo que le he hecho Del día de la madre Pero no hagas spoiler Ah, no, pero no vamos a decir de dónde es ni nada Ya lo veréis Que por cierto, estoy más contenta que un 8 En fin, seguimos Que lo de las poses, estas postureas No es lo nuestro Al fin, creo que hemos Hecho todo lo que teníamos que hacer O por lo menos casi todo Estoy agotada Y nada, ahora vamos a pasar a vestirnos, arreglarnos Porque si no, acabaremos llegando tarde Yo me tengo que desmaquillar los labios Porque, bueno, ya lo veréis Pero voy con un total look rosa Un traje súper chulo A ver si os gusta Bueno, igual no os gusta Porque es un look un poco A ver, tampoco muy arriesgado Pero un poco, un color extraño Voy, solo os digo que voy vestida de chicle boomer Y nada La nona también se tiene que vestir Así que Vamos a ello Ya nos hemos arreglado Al final no he podido grabar nada Todo el proceso Porque somos muy lentas Ya lo sabéis La nona también está arreglada Y ahora en la calle os enseñaremos nuestros looks Me he hecho como unas onditas en el pelo Pero vamos, nada O sea, mirad Me voy a enseñar ahí Muy poquito Vamos Así que vamos para allá Este es mi look El traje que nos compramos el otro día en Zara Sí Con una básica de tirantes Las zapatillas negras El pantalón a juego Y las zapatillas Y el bolso que se pago Y bueno, el traje es así de Bueno, así de como se dice De cuadritos Sí Y un choker que es abuso ¿Ve? Un traje rosa entero Sin solapa de esta que le me encanta El pantalón que lleva esto Es que es muy mono, ¿eh? El pantalón que lleva esto A ti que me encanta Pues a mí me apetece un montón ir, ¿eh? La verdad Yo tengo muchas ganas Sí, yo estaba un poco en plan Joder, pero es que Dana Lleva un día desde que se ha despertado A las 8 y media de la mañana Bichetes O sea, de verdad Increíble Se lo he dicho antes O sea, es que no ha parado Han lazado una acción con otra Con otra Con esto Hay que hacer Bueno, o sea De puñetera locura Pero bueno Toda la semana Fatal O sea, por eso Por lo que les he explicado antes Para dejar vídeos para la nerja Ya, ya Pero bueno Hoy ha sido un mofe Sí Y bueno Hoy has tenido reales Ansiedad Sí, o sea Hoy he tenido ansiedad De No me da tiempo Vale, nada Vale, vídeo Vale, no sé qué Van a recuantos Vamos a disfrutar Que nos vamos a un evento Y me apetece Sí Pues sí Así que nada Desconexión Habéis escrito Algunos bichetes En plan Yo voy a Acua Voy a Acua Para veros a Drede Porque dijimos el otro día En el vídeo Que íbamos Pero claro La inauguración esta Es privada La pública Es el sábado Pero bueno Por supuesto Da igual Si vais bichetes Y os veo ahora mismo Os voy a chuchar Antes o después De la inauguración O cuando me dé la gana Y nada Que vamos en marcha Luego os contaremos Más cómo nos lo hemos pasado Y lo que nos ha parecido El evento Y todo eso Ah bueno Y tengo muchas ganas Porque la verdad Seamos sinceras Esa era una marca Que no conocíamos Hasta que nos contactó El otro día Para invitarnos al evento Que no nos pagan ni nada En plan Vamos de free Vamos porque nos apetece Y punto Pero Pero también es verdad Que alguna marca Nos ha invitado Pagándonos Y no hemos ido Porque no nos apetecía Por la marca Pero esta nos hacía ilus Pero nos hacía ilus Porque ya sabéis Que a mí María Pascual Me gusta mucho De hecho siempre llevo Este collar No me lo quito Y otro de las cruces Igual Y esta marca La me metí La vi Y era muy A ver No es igual Pero que tiene ese rollito Que a mí me gusta Y a la nada También le gustó mucho Pero es un poquito más barata Y nada Y nos moló Lo que es el producto Y dijimos Venga va Y en sitio En agua Y tal No sé Nos apeteció Y vamos a verlo Y eso Y tengo ganas De ver A ver Supongo que ahí tendrán Muestras de joyas Y eso Para verlas A ver si os las puedo enseñar Y bueno A ver si podemos grabar Así que Nos vemos Ya hemos llegado Hemos aparcado Y adivinad que Llegamos tarde Diez minutos Pero bueno Es poquito No llega eh No llega diez minutos Siete Bueno así que llegamos al sitio Que no sabemos ni dónde es Ah por cierto La marca ya sé cómo se llama Se llama Singularu Lo he mirado en el correo Para deciroslo Singularu Uy tengo frío Voy aquí en plan Descolote Y tengo frío Menos mal que somos dos Solo te lo hablábamos Que cuando te invitan a cosas Si eres una sola persona Que vergüenza Yo me moriría Pero bueno Como somos dos A una malas Hablamos entre nosotras Acabamos de llegar Y nos hemos encontrado Por el camino Hemos parado varias veces Y está chulísimo A ver Nos lo vamos a enseñar Me encanta Me encanta Me encanta Ese me gusta un montón En el mundo Me encanta Me encanta Me encanta Mueve tu cosita Vaya melocotón con la mochampán Mueve mi locotón, que escúchame, no me aclaro ni yo, ¿vale? O sea, escúchame, nuestra vida es muy triste, ¿vale? Cinco copas de champán y... Cinco entre las dos, o sea... ¿Qué dices, loca? Sí, hombre... Bueno, ya hemos salido del evento, eso aún seguía, pero nosotras nos hemos ido ya Estamos en Oiso, en el vestuario, que nos vamos a probar, mirad Estos dos sujetadores que nos vuelven crazies, este tiene un tacto buenísimo de Oiso Oye, el evento ha estado muy divertido, muy guay, nos hemos llevado dos collares que son una pasada Bueno, ya os lo sabré, no os he enseñado en el vídeo, tampoco he grabado mucho, pero bueno, no es suficiente Así que nada, ahora os digo si nos quedamos algún sujetador Ya estamos en casita, bichetes, Nona, bájala, látene un poquito Ya estamos en casita, la Nona y Miuchi se han puesto el pijama, yo me he cambiado porque obviamente no me iba a ir con el traje Ah, claro, que no os he dicho dónde voy Nos vamos a cenar, Pedro y yo, a un japonés que hay en el osito, que han montado hace poco, muy bueno, que es buffet libre Pero en plan, te sientas y te traen la comida, está buenísimo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo recomiendo Y luego nos vamos, los que seáis seguidores del canal desde el principio, alguna vez os explicamos que Pedro, aparte de su trabajo normal Fabrica como, o sea, en plan, ¿cómo se le explica? Transforma como furgonetas normales, ¿no? Sí, transformamos furgonetas en viviendas Bueno Hacemos muebles para furgonetas Vale, pues se hacen muebles para furgonetas Que entonces se quedan los dos asientos de delante y se queda lo de detrás Como una especie de mueble que se hace cama, se hace mesa, bueno, en fin Más vale una imagen que mil palabras, así que ahora luego os lo explicaré Porque nos vamos a ir a dormir, ¿a dónde? A la cartuja de Portaceli A la cartuja de Portaceli Hostia, yo creo que no va a acabar Que no tengo ni idea de dónde está eso Bueno, y encienda, encerra, encienda la cámara porque vamos a hacer una apuesta, ¿vale, bichetes? Yo, si habéis visto el vídeo de mis manías raras, que os lo dejo por aquí Sabréis que no soporto los insectos y que tengo que dormir con todo cerrado Que no haya luz, etcétera, etcétera Obviamente eso en la furgoneta no es viable Pero voy a intentarlo porque Pedro lleva un año detrás de mí desde que hace lo de las furgonetas para convencerme para que lo pruebe Y yo que no, que no, así que al final he cedido Y vamos a hacer apuesta Nona Sí ¿Tu apuesta es? Que no aguantas Que vuelvo Que vuelves Vale ¿Tu apuesta es? Que vuelves Que vuelvo Joder, tío Oye, no me estáis animando nada Mía ¿Tú crees que mamá va a aguantar en la furgoneta? ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Sí o no? No, cobertica, no Copi Bueno, yo lo voy a intentar Además, ahora que me han dicho que creen que no voy a aguantar Aún me va a motivar más para aguantar Así que, veremos Os lo voy a hacer De todas maneras, os iré documentando si aguanto o no aguanto Mi vida Me das la comida toda Me das un besito Te quiero, vale Te amo Yo sé que tú confías en mam Bueno, nos vamos No, bichetes, os pongo en situación Es la una de la mañana Acabamos de llegar O sea, Pedro me ha traído a un sitio Que está perdido de la mano de Dios O sea, estamos en Arriba de una montaña Hemos tenido que llegar aquí sin cobertura En plan, he pasado mucho miedo en el camino O sea, me estaba cagando de miedo Y Pedro también Ultra cagado Todo el rato Volvemos Damos la vuelta Dana, volvemos Somos padres No tenemos necesidad de hacer esto Y yo Pero si ha sido tu puta idea Hostia Pero nada Ya hemos llegado Bien Estamos a salvo de momento Eso sí Vamos a dormir O a intentarlo Pegados a un precipicio Es decir Si la furgoneta se mueve Nos vamos a la Espero que No pasa nada ¿Sabes? Ahora os lo voy a intentar enseñar Aunque como no hay luz Porque es que O sea, estamos en plan Arriba, arriba, arriba De una montaña Surrealista A mí me juran que duermo aquí No me lo creo ¿Qué es esto? El edredón Ah, edredón Me ha traído el edredón de mi casa Porque aquí hace un frío ¡Qué pelón! Llévatelo, poña Vale, tengo que usar la linterna del móvil O no me veis nada Os voy a enseñar solo los puntitos de luz Que se ven, ¿vale? Todo eso es la ciudad Y nosotros aquí arriba En la nada Todo oscuro Aquí hay un árbol Y mirad, ¿eh? Aquí está ¿Por qué no está? Y aquí Esto que veis ya Es precipicio Bueno, yo espero que si nos vamos para atrás a mitad noche Ese árbol nos frene Vale, os sigo informando He meado Yo a la izquierda A la derecha Y Procedo a tumbarme ¡Eh! ¡Qué poes tirada! ¡Eh! ¡Se apagó la luz! Hola ¿Qué poes? ¿Entera tumbada estirada? Te lo dije Esto era lo que yo no me creía ¿Te acuerdas? Uh-huh Pues sí, es cierto Cabeza entera estirado ¡Qué fuerte, eh! Ya ves Cómo mola, tío Increíble, eh Mi edredoncito Por favor Reconoce Que ha sido un puntazo Lo del edredon Por supuesto O sea, totalmente Se ha salvado la vida No sé si os lo he dicho alguna vez Pero soy una obsesionada De lavarme los dientes Y En la vida salvaje Me he traído Mi cepillo de dientes Mi pastita de dientes Y botellita de agua Para enjuagarme Pedro, sin embargo Se me ha olvidado Es un guarro No se la van los dientes Así que Allá voy Momento de pico A ver Comen los dientes Aquí Con estas Por eso es lo que os quería enseñar antes A ver si se enfoca Mira todas las lucecitas Allá a lo lejos De risas Ahora viene lo complicado Aún lo hago Si es lo mismo que en casa Pero sin el grifo Hola Se ha visionado Ole Ya está Y ahora Vamos a montar el chinguito Para ver El capítulo de una serie Que por cierto Pedro y yo estamos viendo juntos La serie Bueno, miniserie Porque han hecho capítulos Solo Pedro No se ha traído El video de dientes Pero que se ha traído Ah, creía que era chicles Digo, que un guarro O sea, es típico Que piensa Que no se trae Te pide dientes Y te traes típicos chicles ¿No es? A la típica Ni chicles Ni chicles Ni pijama Ni nada Hola, adiós Dios Otra vez Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pues eso Ni chicles Ni pijama Ni nada A lo loco Vida salvaje Y vida salvaje Y vamos a montar el chinguito Porque como os estaba diciendo Estamos viendo la miniserie de Sinner Que me la recomendáis Un montón Y el otro día vimos juntos Un capítulo Y ahora vamos a ver el segundo Así que vamos a ello Cuando estabas en mi vientre Me quitaste Bueno bichetes Pues hasta aquí el vlog de hoy Esperemos que os haya gustado Y si es así Darle a deditos arriba Suscribiros al canal Activar La campanita Y antes de empezar el saldo Y antes de empezar el saldo bichete Simplemente así rápido Os voy a decir que Seguro que muchos habéis flipado Con que Pedro y yo Hayamos dormido juntos Y nos hayamos ido por ahí Por la noche y tal Y simplemente os voy a decir Que mañana no os perdáis El cuestionanás O sobre Pedro y yo Porque No me acuerdo muy bien De lo que os contesté En las preguntas O lo grabé hace unos días Pero creo que Os lo aclaró bastante bien Todo sobre la situación actual Que no es igual Que la que había Hace unos meses Así que nada Que nos perdáis Cambiado Exacto Que habrá cambiado No os perdáis el vídeo Y comienza el Saludo bichete Bueno pues yo Empiezo saludando A Blanca González González Que dice que Tiene muchas ganas De ver ya Donde salimos en el corto Y nosotras también Nos hace mucha ilusión A ver que decimos Tres tonterías Pero bueno Que sí que nos hace ilusión Un besito Oye Hay diez frases o así Bueno Pues eso De aquí a Jolio Blanca Lo que yo te digo A los Oscars A los Goyalos Venelope Cruz Retírate que vamos nosotras Y también A Bea Vaz Que Que dice No me acuerdo No lo quiero ver Que se alegra De que nos están pasando Cosas muy buenas Y más buenas Que nos van a pasar Porque nos lo merecemos Y Dios que te oiga Hija mía Sí por favor Así que Un besazo para las dos Yo quiero saludar A Ángela Aranda Que dice que Se había asustado Un montón Porque pensaba Que la noticia Era que estaba embarazada En vez de lo del rodaje Entonces la que se hubiera asustado Soy yo Y Ángela Decirte que De momento La vida no nos da para más Dentro de un tiempo Veremos de momento Nosotras La vida no nos da para más Los mandamos Mucho 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 Amor del bueno Y nos vemos Esto no es justo O sea ¿Tú crees que podemos Dar el saludo Yo con esta face Y este grano aquí Y tú Súper mona pintada A ver Me lo he dicho No me hubiera desmaquillado Que se te va a hacer Los mandamos Mucho 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 Amor del bueno Y nos vemos el próximo día En el mundo de mía Ni que yo fuera súper pintada Vamos Pues sí Anda por favor Esta belleza es natural ¿Qué dices? Si yo Todo el eyeliner Todo el dinel Esto sí que es Mira Esto sí que es Eyeliner No llevo eyeliner No 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 llevo Mira el eyeliner Llevo El de arriba Lo llevo tatuado Que alguna me lo habéis preguntado No es verdad